La actualización iOS 17.4 llegó con varias mejoras y correcciones. Ahora los usuarios de iPhone pueden usar 6 nuevos emojis, entre ellos el fénix y un hongo. Además, ahora pueden ver transcripciones de sus podcasts favoritos y elegir la parte que quieran escuchar. También está disponible un nuevo diseño de widget de reloj, ya sea digital o con manecillas. Recuerda que estas funciones están disponibles para todo el mundo y si quieres tener acceso a estas novedades, debes tener un iPhone posterior al XS. Sigue este sencillo procedimiento para actualizar el software de tu celular. Entra a configuración y posteriormente ingresa al apartado general. Selecciona actualización del software y actualiza iOS 17.4 en ese momento o en la noche. De esta forma podrás acceder a todas las novedades disponibles en tu iPhone. UNO TV, información útil.